De los correos, compadre, se llama Soy Echello, soy Elicércola, cuando te compasaba que se le muestran, por Dios. Soy Echello, soy Elicércola, soy el soldado y frial, el que porrante al virus andrá, aquí en mi Cuyacá, ciudad de mi Cuyacera, donde se encuentra el rodeo, donde el gordo viviendo, y a mí me recuerdo lloraba, 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 y un plato y la gritaba, esos veros difíciles, comenzaba trabajando, con gente, entre pancho y pancho, vino del primer tocado, mi compadre, te querriste, aquí te estoy esperando, Soy Echello, soy Elicércola, son las milagres, que porrante al virus andrá, aquí en mi Cuyacá, y el sol y el cielo imperial. Mi compadre me lo fuiste, aquí te estoy esperando, soy el ché, oye dice, yo y el sol andado imperial, el que torna el virus andra, aquí en ti voy a andar, soy el ché, o mi imperial. Hay que tenerlo en la cabeza, para poder dirigir el pez, hay que tener lo necesario, para poder el mundo, yo soy el ché, o mi cincuenta, vive y ama por el radio. ¡Uuuh! Lo que quiso la me dijeron, con la muchacha, se me guste, volví para pasar un barrio, allá nos vemos en mi rancho, tengo amigos que me respalan, son el chico y sus muchachos, ¿no? Y hay dos compadres que destipan, y yo no ven, soy la vida, cien por ciento metal murilla, y el vuelo de Jesús María, Jesús María, las borracheras, no te siguen todavía. Y hay dos compadres que destipan, aunque le hago la mitad ya, siempre vivimos el momento, y nunca nos hemos borrachado, acuérdense mal mal hecho, y andar mal acompañado. Un saludo para la Hidalgo, y para los plebes de Inolora, vámonos para mi oficina, para copiar es buena hora, un fuerte abrazo de memoria, de los pejos que hay ahora. Y hay dos compadres que destipan, aunque le hago la mitad ya, siempre vivimos el momento, y nunca nos hemos borrachado, acuérdense mal mal hecho, y andar mal acompañado. ¡Me quedó un super péxito, queridos! 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 ¡Me quedó un super péxito!